Ya tenemos prácticamente todos los detalles de iOS 16, sé que quieres instalarlo y en este vídeo te voy a enseñar a instalarlo de manera correcta sin ser desarrollador y antes de tiempo, ¿vale? Aún así debes cumplir una serie de requisitos muy importantes, así que relax, aquí conocerás todo lo necesario, empezamos por el principio. Antes de nada debes saber que los dispositivos compatibles con iOS 16 son estos que estarás viendo en pantalla que van desde el iPhone 8 y 8 Plus en adelante, ¿vale? Es decir, hasta el iPhone 13, 13 Pro, incluso iPhone 14 y 14 Pro cuando salga. Eso sí, se quedan fuera el 6S, el 6S Plus, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, incluido el iPhone SE de primera generación. Así que una vez sabes esto, recuerda lo siguiente, debes hacer una copia de seguridad antes de instalar iOS 16 por si hay algún problema que puedas bajar y tener los mismos datos sin ningún problema. Otra cosa es tener al menos 6 GB de almacenamiento porque pesa sobre unos 5, a otras personas 3 GB, por tanto es necesario liberar almacenamiento en caso de que lo tengas lleno. También, otra cosa importante es que si tienes una beta ya instalada, es decir, de iOS 15, tienes que borrarla yéndote a los ajustes, a general, aquí a VPN y gestión de dispositivos, vas a eliminar este perfil y luego se va a reiniciar el dispositivo. Ya está, ahora sí puedes seguir con el proceso. También, otra cosa, otra advertencia, al final os daré más, pero es que no instales esta beta en tu dispositivo principal. Y si lo quieres hacer, pues atente a las consecuencias que a lo mejor son errores en aplicaciones que realmente necesitas, errores de internet, errores de rendimiento, agotamiento de la batería, etcétera, etcétera. Bueno, ya estás advertido, vamos allá con el proceso de instalar la beta. Para empezar, la primera opción es que te vayas aquí al centro de desarrolladores de Apple y que te registres y descargues la beta como desarrollador oficial. Esto significa que vas a tener que pagar unos 99 dólares al año, que con ello tienes acceso a toda la documentación y además a todas las betas que vayan saliendo para que las puedas probar. En este caso, te voy a ofrecer otra opción ya gratuita, pero que sepas que esta es la primera y si quieres hacerlo de manera 100% recomendada por Apple, esa es la forma. La segunda es yéndote a esta web, ¿vale? Se llama Beta Profiles. Es una web que prácticamente todo el mundo de la comunidad iOS confía y, bueno, encontrarás diferentes betas. Aquí vamos a ir a la de iOS 16. Ya lo vemos por ahí, pulsamos sobre instalar perfil y, como veis, nos llama la atención que nos dice, ojo, advertencia, tienes que hacer una copia de seguridad. Te lo dice ahí bien grande y tú tendrás que decirle que sí instalar de todas formas. Ya os digo que, como ya os advertí yo antes, esto es necesario. Una vez pulsemos, ya nos va a aparecer el pop-up donde nos dice que ya el perfil se ha descargado y que tendremos que irnos de aquí. Así que nos vamos de aquí, nos vamos a los ajustes, nos vamos aquí a general, aquí en gestión de dispositivos y VPN, pulsamos y tendremos este nuevo perfil. Yo voy a utilizar el dispositivo que aún no tiene iOS 16 para que lo veáis perfectamente. Pulsamos sobre instalar y ya estaría, ¿vale? En este caso tenemos que seguir las instrucciones, que es aceptar los términos y condiciones, etcétera, etcétera. El dispositivo se va a reiniciar, ¿vale? Una vez reiniciado, aún nos acabó el proceso. Lo que tienes que hacer es actualizar de verdad, es decir, irte a los ajustes, irte aquí a general, actualización de software y aquí esperarás unos 5 o 10 segundos y te aparecerá ahí la actualización. Ya veis, iOS 16, Developer Beta. En este caso pesa sobre unos 3 GB, pero bueno, puede pesar un poquito más o un poquito menos dependiendo de tu dispositivo. Tienes que descargarlo e instalarlo, ¿vale? Va a tardar pues unos 20, 25, media hora dependiendo de tu conexión a internet. Puede tardar un poquito más, un poquito menos, pero estará por esas cifras. Así que, ahora sí, una vez ya se quede instalado y se reinicie, tendrás iOS 16. Ya empezarás a disfrutar de este sistema operativo. También, después de instalar algunas advertencias, chicos. No hagas copia de seguridad en iOS 16, ¿vale? Ni en iCloud ni tampoco en iTunes. ¿Por qué? Porque después no podrás instalarla en iOS 15 si, por casualidad, te bajas a esa otra versión. Así que, por favor, no hagas copia de seguridad en iOS 16 y si lo quieres hacer, ten en cuenta que luego no podrás ponerla si bajas a iOS 15. También, igual de importante, es actualizar las aplicaciones después de instalar la beta de iOS 16. ¿Por qué? Porque muchas de estas aplicaciones probablemente no estén actualizadas a este sistema operativo y, por tanto, cualquier mínima actualización que lancen, tú ya las tendrás, ¿vale? Puedes poner ahí en actualización automática de las aplicaciones lo que quieras, pero de verdad actualizan las aplicaciones de vez en cuando. De verdad que esto es muy importante. Y otro es que si tienes algún problema serio, te bajes a iOS 15. Te subiré un vídeo donde te explicaré cómo bajar de iOS 16 a iOS 15 sin perder ningún tipo de información. Pero que sepas que para eso tenemos la copia de seguridad. Así que, chicos, si queréis conocer más novedades de esta actualización, os voy a dejar por aquí un vídeo que yo creo que lo explico muy bien. Y también, antes de instalar, para conocer un vídeo más extenso, te voy a dejar por aquí otro vídeo donde te advierto y te doy algunos consejos para actualizar iOS 16 de una manera correcta. Así que, espero que os haya gustado, de verdad, este vídeo ha sido súper rápido, pero creo que bastante, bastante imprescindible. Os dejo todos los enlaces en la descripción y también espero en los comentarios si tenéis algún problema, si os ha ido bien, si os gusta iOS 16, para así debatirlo entre todos. Así que, chicos, espero que os haya gustado, de verdad, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí en cada vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!